bien ahí consiguió el canon de spike pero no llega a confirmarlo o bien interrumpción interrumpiendo el dash ahí uno más o bloquea bien el mix o consiguió el parry otro parry más retribución y se va no nos lleva a matar guarda y el bi reversal y la y punch y se va la primera ronda hay media plus eso otra vez muy bien usando el parry contra el que para el arro o bien con chicos va a quedar en el córner consigue el tron se va a escapar del córner otro más lo que viene ahí o activación no dropeó el combo pero el setup ahí otro acepta más y se va a llevar el primer macho primer match para uno más ojo muy bien usando el parry el g de ahí muy bueno o consiguió ahí el crotch en hp con si el combo retribución ahí no va a llegar a matar pero va a quedar a nada de vida y el dive que se lleva la primera ronda que se lleva la primera ronda Se va a llevar el Freeze Otro Z más ¡Oh! Se levanta tocando Activa ahí ¡Oh! Y el Shimmy El Throw Y se lleva la ronda ¡Oh! Viene ahí Crash Counter ¡Uf! El daño Se va a quedar en el Corner ¡Holy! ¡Se comió el Crack Agenesis! Y terminó puniciando El Lariat Activación Retribution Va a poner el Freeze ¡El Critical Art! ¡Uh! Le entra el Critical Art ¿Va a matar? No No se va a matar Pero se salva del setup ¡Ah! Y se espara el oro No se va a puniciarlo El Throw que consigue Y se lleva La partida 1-1 No se va a matar Lo Carme получится ¿Qué? ahí tienen la presión para la próxima ronda pueden apostar quién se va a perder el 50% de la vida antes en el próximo round hagan sus apuestas y se va a llevar el primer round 1 crash hunter consigue confirmarlo bien ojo pueden hacer sus apuestas usando los puntos del canal viene ahí el espalda largo todavía no está por debajo del 50 por ciento hoy y ahora sí y uno más fue el 50% la vida o consiguió el frizz o el trade ahí con el frizz bien ahí punizando sea y no va a llegar a matar va a quedar un toque uno a uno consigue el cross viene ahí con el throw, está cerca de kill oh el bi reversal puniciado ojo y el stun y se va a llevar la partida dos a uno para que quiere fíjame para la partida ris no que el Bien, ahí consiguió. Gana de Spike. Ahí, ahí, puniciando. Ojo, el counter. Uf, el daño. Activación. Blocker Head. Uf, consiguió el throw. Y, uf, guarda. Caratine Freeze. No importa. Spire al Arrow. Y critica al Art. Y se va a llevar la ronda. Muy bien ahí, puniciando el... El baracito de hielo. Uf, el antiaéreo muy bueno. Retribution. Uf, el cross. Del dive. Activación del trigger. Se escapa con el Spire al Arrow. El throw. Uf. Está un toque. Conseguí ahí la dive. Ojo. Y se levanta tocando. No tiene nada que perder. Porque... Muy improbable de que muera. Oh, viene ahí el antiaéreo. Bien ahí, puniciando uno. Maldas. Oh, consigue ahí. Bueno, penín. Bloquea, punicia la activación. Y se va a llevar el match. Dos a dos. Dos a dos. Oh viene ahí con el cannon spike, punisheando y le espera el arro muy malo ahí. Muy bien entrando con los cannon spike. Ahora no estoy usando mucho el parry y uno más. Ojo ahí, el throw. Viene ahí el air to air. Uy, el whiff del cannon spike. Consiguió el throw muy bien. Ojo ahí el okey. Ay, ese spiral arrow. No llega a puniciarlo. Creo que hizo ir por óptimo pero no lo consiguió. Oh, activa encima. Pega la fireball. Uy, se escapa con el backdash. ¡No! Le salió mal el buffer. Oh, bueno Penin ahí. Bastante daño. Consigue el throw. Muy bien. Es para el arro para el okey. Bien ahí. Consigue el stun. Y se lleva la ronda con esto. Bueno el round. Oh, viene ahí agarrando en aire. Esa fireball pegó super meaty. Oh, viene muy buen block. Pero el throw no se hace echarlo. El overhead. Bien ahí con el fire o el arro y ex. Consiguió el throw. ¡Uh! El mix ahí. Los shimixes. Por parte de Kyori. Oh, buen daño. Está muy cerca del stun. Tiene que tener cuidado, Unoma. Ojo, se están mirando. Si es por tiempo, gane Kyori. Así que... Tiene que arriesgarse, Unoma. Activa ahí, directo. Están jugando tranquilos. ¡Uh! El throw. Guarda, guarda. ¡Uy! Tiene que tener cuidado. Se escapa ahí. Con el... Con el padre del arro y ex. ¡Oh! Hicieron los dos el grab. Aunque estaban los dos re lejos. Superaron los dos. ¡Oh! Viene ahí con el dive. Y se lleva el macho. Pero el golfoo muy es. ¡No! Uy, intento ahí Entrar con las rodillas Se escapa ahí con el prosistil Uh, muy buena ahí No peguen la presión Oh, el throw Tiene que tener cuidado Se levanta Sin miedo Challenge ahí Uy, el canon spike El par del arro, perdón Ah, se está desesperando Unoma Y están entrando los canon spike Uh, viene ahí Se levanta con el espiral arrow Para cubrir distancia Uh, el crash counter Esto va a hacer mucho daño Y se lo va a llevar La ronda muy bien ahí Linda, intentó un reset ahí Chodado lo que es Pero entró uno Se está desesperando Unoma Está tocando cuando no debe Guarda, está cerca El stun Oh Viene ahí Consiga el freeze Y va a seguir activo Oh, se levanta Le intenta hacer un reset Se levanta con el Canon spike No Oh Entró el critical art Y se llevó la ronda Oh, buen throw No llega a puniciar ahí El deriat Oh, viene ahí Puniciando Ay Pero no se dio cuenta No confió Unoma ahí Oh, buen ahí Entra con la heavy kick Y ahora tiene el freeze Oh, consiguió El jumping Bien ahí El parry Oh, consiguió El throw Critical art Y con esto Debería cerrar La ronda Así es Y se lleva El match Ikiore 4 a 2 Capitán está con todo Oh, viene ahí Oh, le punició Los últimos frames Bien Consigue el canon spike El miss Estaba plus Y está nada Del stun Bien, escapa el throw Oh, se lo canceló En la cara Bien ahí El oki El throw Y se lleva La primera ronda Súper agresivo Ahí Y quiebre Y consigue cerrar La ronda De forma dominante Ahí el dive Intenta Intenta El antiaéreo No Consigue Viene ahí Consigue el backdash Muy bueno Ahí el sparry Al arrow Critical art Directo Activa el throw Super plus El throw Otro throw más Bracito hielo Bracito hielo Otro bracito Más de hielo El trade Oh, bloquea Super plus Y con el throw Se lleva La quinta victoria Cinco Cinco a dos Round one Fight Uy, acá no Spike ese No me ha sido Confirmar bien Activa el B-reversal El parry Uy, acá en Spike El salto Throw Ahí se para el arrow Lo punchea Muy bien Y se lleva La primera ronda Concibe el throw Otro throw Más Bien El air to air Coloquea El gano Spike Uy, el gano Ahí Y la ronda Party Quiero Otra vez muy buena El air to air Por parte de uno más Uy, lo bajó Con el antiaéreo Bien Bien ahí Consigue el dive Consigue el confirm Uy, el parry Muy bien Llegado Lo que hará igual Bien ahí LCA LCA Uy, se escapa No llega No llega a confirmar Y la presión Consigue terminar Llevándose La partida Bien, el antiaéreo Bien ahí con el antiaéreo Oh, buen parry Bien ahí el bi-reversal Está en el corner Está en el corner No lo deja salir Oh, bien ahí Con el bi-reversal No, se escapa Con el dive Otro bi-reversal Bien el antiaéreo Uf, esto va a doler Y está un toque ahora El throw Al piso Ay, ese cannon spike No, dropeaste el combo Uno más Uno más sin los combos Guarda Intenta el throw Bien ahí con el antiaéreo Ojo Ojo Bien ahí el bi-reversal Para sacárselo Ay, creo que intentó hacer el antiaéreo Y no lo consiguió El throw Muy bueno Bien, escapa el throw Ojo, está un toque Uno más A un toque Activa Uy Está un soplido Y Uf Los dashes Dijo Vení para acá Bien ahí con el chill throw Le da el champi Bloquea el cross El throw Para poner el corner de vuelta Otro throw más Oh, bien ahí consiguió Bien ahí consiguió Una buena Entrada Uf Guarda ahí el okey Y le entra el low Y el stun Para terminar Haciendo El comeback Otra partida más Para un noma 5-4 Ahora está Una victoria más Y consigue Empatar Contra y quiere Viene ahí el anterior Mi reversal Ojo Bien ahí consiguió el parry Uf, se va a bloquear el throw El air to air Otro throw Para el corner Activación Uy, intenta los dos El throw Uy, el whiff No consigue Un buen punish Pero Ikiore Si consigue El buen punish Y termina con el critical La primera ronda Para Ikiore Oh, viene ahí Consiguió el cross up Y El counter Hay el cryogenesis Uy, el miti La bola de hielo Que literalmente Fue todo el mapa Se levanta Tocando Muy bueno Uy Y Uno más silencia ahí Oh, viene ahí Puniciando el bi reversal Con el throw Activa Cuidado Uno llega a puniciar Tocando el freez Puso el freeze El freeze El dive Ojo Y Consigue El toque Uno 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 Viene ahí con chile Uy El cross Bien, consigue el back throw Escapa Muy bien el throw Levanta Challengeando Y quiere Oh, ahí el punish Critical art Vamos a ver el mix Se levanta Con botones Unoma Sin miedo Activa Es el fireball Ojo Están los dos a un toque El throw Ahora sí Guarda Diez segundos Y consigue El shimmy Y se lleva la partida Y quiere Seis a cuatro Último punto Le salió el español No, el anahue Estaba jugando bien Macho Guarda ahí El daño Y Ojo Activa Le agarra el salto Le aleja con el trigger Uy Uy Ese 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 Podría haber sido la partida Consigue el freeze Viene ahí el parry Ah Intenta el throw Pero el Tres frame Ahí Que le da Y esto es Match point Parry quiere Uy El mix El whiz mix El stun Y Vamos a ver si consigue matar con esto Sí Y consigue llevar Sikyore La partida 7 A 4